Horóscopo de Leo para hoy, jueves, 16 de mayo de 2024. Hablar por hablar es una práctica que puede conllevar graves consecuencias si no controlas a quienes te escuchan. Sé discreto, especialmente con asuntos de dinero. Hoy tendrás una buena oportunidad de hacer nuevas amistades que te abrirán un nuevo mundo de posibilidades relacionadas con el ocio. Disfrutarás de una noche muy agradable y novedosa. Ahora, evalúa la posibilidad de introducir cambios en las rutinas de tu trabajo para que no acabes tan aburrido todos los días. Aumentarás la producción y será más llevadero. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete.